a cada uno de ustedes sea muy 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 bienvenido en esta hermosa mañana de domingo el cual vamos a estar aprendiendo acerca de así como brevemente había habían anunciado el tema de hoy en lugares celestiales los lugares celestiales para comenzar vamos a efesios vamos a efesios capítulo 2 vamos a efesios capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde el 4 al 7 y tal vez un poquito más si podemos ir hasta el versículo 10 los lugares celestiales para poder comenzar la introducción me gustaría comenzar con esta porción en efesios nos vamos a quedar en efesios unos segundos y vamos a efesios en el versículo 4 dice pero dios que es rico en misericordia por su amor con que nos amó o esta es otra versión esta es otra versión es a la reina en reina valera pero del 2020 o si la ven un poquito diferente es porque es otra otra versión pero vuelvo y repito pero dios que es que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún cuando estábamos nosotros muertos en pecados no dios vida a juntamente con cristo es por gracia que soy salvos y juntamente con él nos resucitó a sí mismo nos hizo sentar en los cielos con cristo jesús para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de la gracia y su bondad para con nosotros en cristo jesús por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no procede de vosotros pues es un regalo de dios no es el resultado de las obras para que nadie se van a gloríe nosotros somos hechuras suyas creados en cristo jesús para realizar buenas obras las cual dios preparó de antemano que viviéramos de acuerdo a ellas vamos a regresar al 4 dice pero dios que es rico alguien que es rico quiere decir que no le falta correcto que no le falta y sobreabunda y todo está de acuerdo a la necesidad y eso quiere decir que no hay necesidad porque abunda cuando la palabra enfatiza aquí pero que dios es rico quiere decir que la misericordia que viene de parte de dios abunda abunda lo demasiado de que no va a haber nunca escasez de ella por su gran amor con que nos amó por por este gran amor con que nos amó aún estando a nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con cristo por medio de la gracia por medio de su gracia él nos ha dado esa misericordia grande en abundancia en esta riqueza para que por medio de jesucristo o por medio de jesucristo nos hizo sentar en los lugares celestiales en cristo jesús los lugares celestiales en cristo jesús para para que nos hizo sentar en los lugares celestiales en cristo jesús vemos que dios demuestra su amor su gracia su deseo ferviente y continuo del poder hacer todas estas cosas a través de jesús y mostrar su amor para que nosotros pudiera podamos desde ya acá en la tierra gozar de las cosas que están en los cielos en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad con qué fin es que nos colocó en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros los que estamos en cristo jesús el propósito es para que nosotros podamos ver las riquezas desde ya desde ya acá nosotros tenemos riquezas y las mostramos aquí en la tierra pero lo que nosotros podemos ver o el destello que nosotros podemos ver aquí en la tierra son las riquezas que abundan en el cielo son las riquezas en las cuales por eso dice así mismo nos hizo sentar en los cielos esta palabra cielo no está hablando de aquí del aire sino está hablando de la parte alta donde dice en las alturas en la figura al nos hizo sentar en las alturas en cristo con cristo jesús para mostrar los tiempos que van a venir no las abundantes riquezas que vamos a tener por la gracia de dios y por la misericordia de dios dios nos ha seguido o nos ha perseguido por decirlo así de esa forma muy específica y enfática para demostrar su gracia y su amor desde ya pero en los tiempos que van a venir si nosotros podemos imaginar esos tiempos si podemos imaginar el tiempo del retorno de jesucristo el cual todas las cosas su amor su bondad su misericordia para con todos porque vemos que la misericordia también persiguió mucho israel y ha perseguido si se podría decir así a los a los profetas y vemos que el propósito de cada cosa es para que él pueda mostrar su riqueza en su bondad y su misericordia y en una abundante gracia que en esa gracia nos está diciendo que un día nosotros vamos a estar en el cielo gozando de las riquezas que se que que está hablando que se fueron hechas en cristo jesús por su bondad y su gracia y por su infinito amor por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no procede de vosotros y no es el regalo que dios ha dado es un regalo la riqueza de dios es un regalo dios por su beneplácito ha dicho o sabes que yo te amo demasiado aquí toma mi abundante bondad mi abundante amor mi abundante gracia y esto es poco porque no se compara con las abundantes riquezas que van a estar en lo alto no se compara nada se puede comparar con las abundantes riquezas que esperamos vamos a especios ahí mismo sólo estábamos en el capítulo 2 vamos ahora al capítulo 1 y vamos a comenzar del 3 vamos a comenzar del 3 y dice así bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que por medio de cristo nos bendijo por medio de él nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales él nos bendijo dios por su grande amor por su grande misericordia por la abundante riqueza de su bondad de su gracia y su amor la abundante riquezas se acuerdan que es lo mismo eso la abundante riqueza que hay en su corazón por medio de jesucristo nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual nos bendijo con toda clase de bendición espirituales no sólo aquí en la tierra pero allá en la cuando nosotros estemos finalmente cuando venga jesucristo nos vamos a poder ver las riquezas que todavía dios tiene aguardadas para nosotros su amor y su gracia porque tanto 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 nos amó de que dios persiguió al por decirlo así el corazón del ser humano a través de los tiempos para mostrar las abundantes riquezas en su hijo y por su amor y por su gracia cuando cuando venga jesucristo nos va a demostrar aún cosas mayores de que aún las que no entendemos pero la vamos a entender porque las vamos a ver vamos a estar con jesucristo y vamos a estar con dios y vamos a poder entender las riquezas que todo lo que hizo dio a dios a través de jesucristo y todo lo que ha hecho jesucristo las abundantes riquezas para ese propósito ya no ya no en la tierra sino en un estado a nivel mayor en los lugares celestiales por eso dice que nos bendijo con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales dios nos escogió en cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él por su amor porque ahora nos podemos mantener firmes ante dios porque ahora puedo decirle padre porque ahora le puedo decir gracias porque un día voy a estar contigo porque puedo pararme frente a él la misma palabra lo dicho por su infinito amor por su gracia por su misericordia ahora nosotros podemos pararnos o estar de pie ante dios por su amor por gracia dios nos escogió en cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él por gracia por gracia por gracia no es nada de lo que yo hago nada de lo que yo hice lo que me mantiene delante de él pero por su infinita riqueza en su inmensa gracia él ha querido que nosotros seamos parte de cada una de las bendiciones que fueron hechas desde antes de los tiempos y una de esas bendiciones poder tener una relación con él no basada en mí sino en las bendiciones de las riquezas de la gracia y de su amor por medio para que seamos hijos suyos por medio de jesucristo porque así lo quiso para alabanza de la gloria de su gracia ¿para qué nos hizo? el día que estemos y podamos ver a jesucristo y podamos ver a dios es para alabanza de la gloria de su gracia nosotros somos hijos y cuando nosotros nos damos cuenta de que esa bendición está es por la gloria que está en nosotros da alabanza a la gracia estamos de pie ante dios por la gracia y cada vez que nosotros admitimos eso en nuestra vida le estamos dando la gloria a dios porque es dios que en su infinita riqueza de abundante amor y gracia nos permitió estar con él entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros está en pie para la alabanza de la gloria de la gracia de dios cada uno de nosotros tiene esas riquezas en cada uno de nuestro ser dentro de nosotros tenemos los tesoros que se basan en la gracia y nuestra vida es una alabanza que glorifica la gracia y el amor de dios para que nadie para que nadie se gloríe y dios dice yo los he amado a todos les he dado este este tesoro para que cada uno de ustedes me vea a mí como quien yo siempre sido vemos que dios siempre ha querido tratar al ser humano con ese amor de padre y en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados y esto es posible por permítanme creo que me salté para la alabanza de la gloria de su gracia al cual nos hizo aceptos en el amado en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecados y esto es posible por las riquezas de su gracia lo vuelve a enfatizar por las riquezas de su gracia que derramó abundantemente sobre nosotros cuando es que derramó estas abundantes riquezas que es un destello de lo que será cuando jesucristo venga dice y que derramó abundante sobre nosotros llenándonos de toda sabiduría y entendimiento cuando nosotros venimos a la palabra y confesamos y somos parte de la familia llegamos al completo entendimiento de cuál es la razón por qué dios muestra su gracia para con nosotros y nuestros ojos se abren de poder entender de que la palabra es lo primero en nuestra vida porque dios ha puesto su corazón primero para nosotros son las riquezas y el conocimiento que está acá y dice y él derramó abundantemente sobre nosotros llenándonos de toda sabiduría y entendimiento él porque así lo quiso nos dio a conocer el misterio de su voluntad que de antemano tenía establecido cuál es el misterio de la voluntad de dios el poder darnos las riquezas a las riquezas que están escondidas en cristo las riquezas en los lugares celestiales en cristo jesús cuál fue el misterio de la voluntad el misterio que estuvo oculto se acuerdan un misterio el cual fue derramado en cada uno de nuestros corazones para que nosotros abundáramos en esta gracia para que nosotros pudiéramos conocer el propósito de dios de que no solamente que podamos nosotros entender en una plenitud y como cuerpos estar percibidos de las cosas que dios ha hecho por nosotros de que aquí en la tierra podemos gozar de las riquezas de su bondad pero ahora podemos entender que ese solo es el destello de toda la riqueza que va a abundar y sobreabundar en los lugares celestiales a través de las cosas que jesucristo ha hecho por nosotros para llevar y dice y regresemos al 9 él porque así lo quiso nos dio a conocer el misterio de su voluntad que de antemano tenía el establecido para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo señalado reunir todas las cosas tanto como las que están en los cielos como las que están en la tierra qué es lo que reunió jesucristo en la tierra y qué es lo que reunió jesucristo en el cielo las cosas que él reunió en lo que estaba perdido él vino a rescatar lo que estaba perdido algo que está perdido digamos que si tenemos voy a hacer un ejemplo simple se me han perdido tres manzanas entonces cuando yo las encuentro las tres manzanas que están esparcidas las puedo unir lo que jesucristo vino era que hallar lo que se había perdido las cosas que reunió aquí en la tierra fue nosotros la materia que dios antes de la fundación del mundo él había preparado todas estas obras que era traer o mandar al salvador y a través de eso reunir nosotros a reunirnos a nosotros como hijos lo que se había perdido de la conexión con él lo que se había perdido era la relación con él lo que se había perdido era el espíritu todos estos asuntos estaban en la tierra jesucristo cuando él murió reunió todo esto porque se había perdido esto y cómo es que lo reunió por gracia soy salvo a través de jesucristo cuando jesucristo muere entonces la naturaleza en la cual nosotros estábamos perdidos viene y es removida ahora tenemos una naturaleza nueva y él reunió todas las cosas en él si me explico las cosas que él reunió aquí en la tierra fueron los asuntos espirituales en la abundante riqueza de la gracia que trajo jesucristo en nuestra vida el espíritu santo el don por gracia soy salvos no es de nosotros la abundante riqueza para que dios pudiera mostrar su amor para que dios pudiera mostrar su amor él tenía que poner espíritu santo en el hombre que es quien reunió todo esto acá en la tierra jesucristo para poder reunir todo esto él tenía para que dios pudiera derramar la abundante riqueza en cada uno de ustedes las cosas tenían que ser reunidas acá primero y dice no obstante también él a través de jesucristo reunir en cristo todas las cosas las que estaban aquí en la tierra así mismo las que están en los cielos que es lo que cuáles son las riquezas que aún no podemos realmente entender pero realmente si llevamos nuestra mente y la hacemos volar un poquito por decirlo de esa manera cuando la palabra dice de que dios nos ha trasladado al reino de su amado hijo y que nosotros y cuando la palabra también dice de que es bueno mejor reunir tesoros en el cielo que aquí de que poder encontrar nuestra vida en cristo todas estas figuras nos hacen poder tener un mejor panorama de lo que nos nos espera en el cielo jesucristo ha reunido todas las cosas en el cielo y todo lo que él ha podido obtener o obtuvo dice de que se lo ha dado el cuerpo cuando jesucristo venga por sus santos que vamos a hacer nosotros que es lo que todo este tiempo ha estado yéndose preparando en las riquezas que están arriba no solamente no solamente el el deseo de bordante en nuestro corazón de poder conocer a jesucristo y poder estar con dios pero dios también ha estado preparando todas las cosas para aún mostrarnos aún más riquezas en aquel día y mientras tengamos nuestros corazones en esta esperanza animémonos unos a otros para saber de que vale la pena poder ver las abundantes riquezas que dios ha hecho no solamente aquí en la tierra sino aquellos galardones aquellas cosas que valen la pena en la vida de cada uno de nosotros y poder anhelar el retorno de jesucristo y poder anhelar el tener la oportunidad de conocer a nuestro padre el poder ver todas las cosas que están siendo preparadas en las riquezas celestiales en cristo jesús pero vamos a seguir porque tengo más versículos y me gustaría no concentrarme en esto porque ya lo hemos leído en él así mismo participamos de la herencia pues fuimos predestinados conforme al propósito de las cosas que conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad así mismo fuimos así mismo participamos de la herencia ¿cuál es la herencia? Espíritu Santo pero ¿cuál es la herencia? ¿qué es lo que nosotros esperamos? el retorno nosotros hemos heredado no nada más aquí en la tierra porque lo que somos aquí en la tierra es el destello de lo que seremos pero nuestra verdadera herencia está en los cielos por eso aún Jesucristo dice voy a preparados moradas allá donde está mi padre hay muchas moradas y yo estaré haciendo el camino son cosas que es fascinante poder ver el corazón de Dios en las abundantes riquezas y el propósito eterno en nosotros para que el día de mañana todas las cosas que él hizo para que el día de mañana nosotros podamos gozar de su infinita gracia aún mejor en los cielos y poder ver con ojo agudo y apreciar este tesoro y defenderlo en el sentido de guardarlo en nuestro corazón así nosotros así nosotros los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo así nosotros los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo nos convertimos en alabanza de su gloria en él también vosotros que habéis oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habéis creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa este espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención este espíritu que fue debordado en nosotros es la garantía de nuestra herencia porque habla de la garantía de nuestra herencia porque no está hablando en la tierra sino está hablando de que cuando venga Jesucristo es la garantía de que vamos unos a ser levantados otros transformados y a disfrutar la herencia porque una herencia quiere decir riquezas nuestra riqueza nuestra herencia no está acá está allá cuando cuando Jesucristo venga nosotros hemos sido aptos para participar de la herencia en los lugares celestiales con Cristo Jesús para poder por la gloria por la alabanza de la gloria y la gracia de Dios disfrutar de esto a través de la gracia a través de lo que la misericordia que Dios quiere pero Dios quiere que nosotros podamos entender esto a profundidad de que acá nuestro estadía es temporal y nuestra estadía también nos dice Dios yo te quiero bendecir en todo porque Jesucristo ha pagado por eso pero Jesucristo el verdadero misterio de la voluntad de Dios el verdadero beneplácito de Dios es poder mostrar la abundante riqueza en los tiempos venideros cuáles son nuestros tiempos venideros ahora aquellos que vamos a disfrutar allá y eso nos extiende el corazón para poder ver el amor de Dios el cual ha querido mostrar en un punto explosivo si se podría decir ese amor en las abundantes riquezas que él tiene para nosotros y dice hasta la redención si ve no está fuera del contexto este espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención este espíritu que tenemos es la garantía hasta que la redención y posesión adquirida y la posesión adquirida para alabanza de su gloria cuál es la posesión adquirida cuando nos diga no hay y vos digas no hay y Dios diga oh no Dios diga no y vos digas aquí estoy padre aquí está la posesión adquirida en los lugares celestiales en Cristo Jesús presente la posesión adquirida en donde en los lugares celestiales vamos a seguir esta es como introducción a Dios en su infinito poder y amor como hemos hablado a través de los Efesios ha querido darnos a nosotros sus hijos lo mejor en este amor que sobrepasa cualquier entendimiento porque si lo sobrepasa el decir padre por tu amor por tu infinita riqueza desbordaste tantas cosas a través del Espíritu y dices a tu hijo ¿verdad? sobrepasa cualquier cosa para poder ver que al final él todavía quiere aún dar más y desbordar más y dar más más por eso dice abundantes riquezas porque el desborde es más y sobrepasa y sobrepasa y sobrepasa y sobrepasa hasta rebalsar ese ese énfasis es el desborde de la gracia de Dios para con nosotros y que desde los tiempos ha querido demostrar su amor y su gracia para con los suyos que somos nosotros y en diferentes épocas vemos a Adán y a Eva también les demostró su amor y parte de la gracia a Adán y Eva y misericordia y todo podemos ver todas las cosas en la posición que Adán y Eva tenían que hablaba con Dios y le dio todo podemos ver para Israel Israel que siempre estuvo en contra de alguna manera y dando su servicio a Dios Dios siempre lo siguió con esa gracia porque eso es gracia le dio oportunidades les ayudó lo sacó y todo eso y no y nunca él demostró algo de acuerdo a las acciones hasta el momento que Israel le dijo no nos trates como tú eres trátanos como nosotros creemos que nos merecemos que nos merecemos aún mejor hasta ese punto entonces las cosas cambian vemos a Abraham como Dios tiene paciencia y esta misericordia y esta gracia de poder decirle después que Abraham pues se equivoca verdad y hace unas cosas diferentes a las que Dios había establecido pero vemos el transcurso igual con Moisés vemos con Moisés que él tuvo que prepararlo tiempo más fueron como 40 años más si no me equivoco antes de que antes de que realmente le dijera ve a Faraón pero todo ese tiempo fue la gracia de Dios y esa gracia de Dios nos prepara a nosotros para este mundo y para las riquezas que vendrán vemos el propósito de Dios y el corazón de Dios a través de los tiempos quién es realmente él y cuál ha sido su anhelo eterno para mostrar realmente quién es él y vemos por lo contrario vemos el contraste y vamos a hacer el contraste porque necesitamos realmente comenzar a discernir entre quién es Dios y quién es el diablo no estamos aquí para exaltar las cosas del diablo pero sí vamos a permítanme decir esto que por el contrario vemos que el diablo su afán ha sido destruir los planes de Dios su afán ha sido destruir la creación así lo dice la palabra destruir la creación y dice que aún la tierra está suyulcada y le duele por cómo todo está esclavizado entonces vemos que el diablo ha querido herir la creación de Dios ha querido obstaculizar los planes de Dios a través de los tiempos matando a los profetas y queriendo incitar la maldad entre el hombre para que para que ellos mismos se destruyan entre sí y no poder ver más allá de la luz de Dios en ellos vemos que el diablo su trabajo va a ser igual que Dios y esta parte de igual que Dios nosotros la podemos ver en Ezequiel 28 del 12 al 19 Ezequiel 28 12 al 19 y Isaías 14 12 al 16 14 12 al 16 no quiero como les dije no pero hay uno en Isaías ustedes van a Isaías del 12 al 16 del 14 de 12 al 16 dice tú que decías yo subiré a lo más alto a las alturas por eso esta es no es en los cielos sino en los altos le dice tú que decías en tu corazón yo subiré aún más alto dice una versión voy a subir aún más alto que el reino de Dios y quería ser semejante como él y querías realmente pelear contra él entonces él siempre ha sido así pero para que vean solo vamos rápidamente no quería ir pero sí solo quiero ir más que todo a Isaías para que puedan ver el corazón del diablo y para que nosotros no seamos tentados nosotros mismos en ver esas características 14 13 14 13 lo puedes leer ya que está tú que decías en tu corazón subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte 14 sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo podemos ver el corazón verdad no quería ir ahí pero para que vean que no es lo que yo estoy diciendo es la palabra misma que está descubriendo el corazón donde dice yo seré y destronaré el tabernáculo yo lo pondré sobre y realmente seré como el semejante y por eso nosotros tenemos una posición que dice para que nadie se gloríe para que nadie se crea mayor y tenga esta no iba a decir cualidad pero es mejor dicho defecto este defecto de querer ser más porque cuando nosotros estamos diciendo oh no que yo soy mejor que tú y que esto entonces estamos olvidando las riquezas de la abundante gracia que Dios tiene y que desborda en nosotros y nos estamos poniendo una actitud de yo soy mejor que tú y que esto y lo otro y estamos siguiendo un patrón de que estamos viendo de que colaborar con el Padre es poder desbordar la gracia pero cuando nosotros estamos de oh querer destronar y vemos que queremos igualarnos a Dios en el sentido de robarle la gloria de la gracia porque cuando yo lo hago por mis propias fuerzas o cuando yo me creo más de lo que me tengo que creer de acuerdo a la gracia estoy robándole la gloria a la gracia de Dios entonces no tenemos que imitar este patrón en nuestra vida porque no estamos aquí compitiendo con nadie ni compitiendo mucha menos con Dios al contrario somos colaboradores hijos y si la palabra prevalece gloria a Dios porque ese sería el anhelo ferviente de la voluntad de nuestro Padre celestial a través de los tiempos el poder ver esto de que el diablo solo viene para matar y destruir y destruir los propósitos de Dios y destruir al ser humano nosotros no podemos jugar ese papel de destruirnos unos a otros no se puede así no se podría porque entonces vemos que no es vemos en esto que el diablo atacó a Adán y Eva con astucia con esta misma ideología serés mejor que Dios sabiendo el bien es mal y tú pondrás tu propio reino tus propias ideas te igualarás a Dios que no te enfoques en la gracia de Dios lo que él no quiere es que tú descubras y eso pasa muchas veces con el ser humano o no es que yo sé mejor que Dios entonces voy a hacer lo contrario que lo que Dios me dice y le ponemos le quitamos y lo hacemos de acuerdo y lo moldeamos de acuerdo a lo que yo pienso vemos con los profetas como fue detrás de los profetas y así vemos como él está acosando al ser humano para al final su deseo es comprobarle a Dios que él es mejor y así demostrarle a Dios que el ser humano es incapaz de lo que Dios quiere que nosotros seamos esa ha sido la función o no si vemos a través de la historia el diablo su corazón es tan tan malo pero Dios dice conozco las intenciones de las tinieblas pero mi gracia te va a hacer cambiar mi gracia mi amor te va a hacer cambiar y esta es mi abundante riqueza para ti cuando nuestro corazón comienza a inmergir y hacer esto nuestro lo demás se va a ir disipando o mejor dicho a punto de que no va a estar pero saber los propósitos del diablo de que él está ahí nada más para destruir y acosar y para demostrar de que él es mejor nosotros no podemos ser de esta manera cuando hemos visto de que que Dios lo que quiere es seguir mostrando su amor vamos a Lucas a Lucas capítulo 24 a Lucas capítulo 24 del 1 al 7 el primer día de la semana muy de mañana fueron al sepulcro con las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres lo acompañaban las acompañaban perdón cuando llegaron encontraron removida la piedra del sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del señor Jesús el hecho les produjo perplejidad y encontrándose en este estado se pararon junto a ella dos hombres con vestiduras resplandecientes las mujeres sintieron temor e inclinaron su rostro a tierra y ellos dijeron porque buscáis entre los muertos al que vive no está aquí ha resucitado acordado lo que dijeron acordado de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea es necesario que el hijo del hombre sea entregado en mando de los pecadores para que los para que lo crucifiquen y resucite el tercer día es necesario era necesario para que para recoger todas las cosas que estaban en los cielos como las que están en la tierra era necesario gran verdad esto era necesario vamos rápidamente a Apocalipsis sé que no muchas veces vamos tocamos este libro de antemano solo quiero la razón que voy a Apocalipsis no es porque piense o pretenda de que esto es dirigido a nosotros pero la palabra nosotros podemos aprender de todo estas promesas están basadas a Israel el mismo contexto va a decir que Israel y lo menciona como la esposa de Jesucristo esto vuelvo y repito no está dirigido pero quiero que lo veamos para que tengamos un panorama del cual aún nosotros vamos a ser parte en el reino de Jesucristo vamos a Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 y vamos a leer del 1 al 5 y después nos vamos a saltar al 9 y dice después el ángel me mostró un río limpio de agua de vida resplandecientemente como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad uno y a uno y al otro lado del río y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos al año uno por mes las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición quien trae la maldición el diablo verdad entonces ya no habrá nada de eso el trono de Dios y el Cordero estará en medio de la ciudad sus siervos lo adorarán verán el rostro verán su rostro como verán su rostro y llevará su nombre en sus frentes estamos hablando de gracia la gracia ya sea aunque esto vuelvo y repito está dirigido a Israel pero también vemos que la gracia de Dios se ha mostrado a ese pueblo porque no siempre ellos obedecieron pero su amor siempre los persiguió hasta el punto de darle lo que Dios había prometido a ellos esa es gracia la verdad y verán su rostro y allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz ni lámpara ni sol ni luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinará para siempre saltemos al 9 y dice pero él me dijo no permítanme para entender dice el 8 yo Juan soy el que oyo el que escucho perdón yo Juan soy el que escucho y veo estas cosas después que las escuché las oído y visto me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo pero él me dijo no lo hagas él estaba está hablando de la visión verdad él le dice yo vi esto esto se fue mostrado a mí y un ángel me lo mostró y después de eso le mostró reverencia y lo quiso adorar viene el ángel y le dice no lo hagas no me adores pues yo soy consiervo tuyo y de tus profetas y tú de tus hermanos profetas y de los que obedecen las palabras de Dios en este libro adora solo a Dios imagínese las palabras adora solo a Dios dice levántate no yo no adora solo a Dios que palabras maravillosas verdad por eso lo quise poner también dice adora solo a Dios aún y le dijo no sellas estas palabras de las profecías de este libro porque el tiempo está cerca y ya y dice y el injusto va a seguir siendo injusto el impuro que siga siendo impuro el que es justo que siga practicando la justicia y el que es santo que siga santificándose el que es justo siga practicando la justicia son temas de que se han estado compartiendo los viernes como es que nosotros practicamos la justicia dice el justo siga practicando su justicia en Cristo Jesús verdad para nosotros esto es para nosotros y dice y el que es santo que se siga santificando pero como nos santificamos la misma palabra nos dice no está hablando de obras verdad y vengo pronto traigo galardón conmigo para recompensar a cada uno según lo que ha hecho y saltemos y saltemos al veinte si quieren leerlo este capítulo está hermoso la verdad léalo despacio en diferentes versiones se lo animo pero yo quiero seguir por eso no lo leemos todo el que da testimonio estas cosas dice ciertamente vengo pronto amén venga señor jesús pronto que la gracia de nuestro señor jesucristo sea para con todos vosotros vamos a regresar al veintiuno estábamos en el veintidós y vuelvo y repito solo quiero de que vean un panorama de las cosas que de alguna manera vamos a hacer parte porque nosotros vamos a estar reinando con jesucristo nosotros vamos a estar desempeñando las riquezas y nosotros vamos a estar haciendo algo con él que es lo que vamos a estar haciendo estos versículos solo nos muestran un panorama de lo que aunque no es dirigido para nosotros pero aún un corazón de dios dando su amor porque eso también es amor amor que persiguió a israel verdad y él quiere unir todas las cosas a través de jesucristo y unir todas las cosas es esto también estas promesas para ti estas promesas para ti y así sucesivamente reuniendo todas las cosas para un propósito a la gloria de la gracia sigamos acá y si tienen alguna duda o pregunta me hacen después la pregunta vamos del uno 21 1 entonces viene el cielo nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra había desaparecido y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad si ven no está la que está hablando de Israel la nueva Jerusalén descender del cielo de parte de Dios preparada para preparada como una novia adornada para su esposo y oí una gran voz del cielo que decía completar el tabernáculo de Dios perdón completar el tabernáculo que Dios ha establecido entre los seres humanos completar el tabernáculo que Dios ha establecido entre los seres humanos por eso les digo cuando estaba leyendo la revelación o apocalipsis nos muestra un panorama en el cual si nos permite visualizar cosas de poder ver los propósitos de Dios para todos para todos inclusive para para Israel y en este punto y dice y dice y si imaginamos que esta promesa es para Jerusalén lo que vamos a leer imaginémonos para nosotros que estamos fundados en mejores promesas por eso les dije de que la razón que les leo es porque si esto nos parece wow hay una cosa mayor que está destinada para nosotros dice completar el tabernáculo que Dios ha establecido entre los seres humanos él vivirá con ellos y será su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y nosotros dice de que él no llamó nunca más hijo si no le dice mi hijo eres tú que si si la promesa es esta que van a estar puede ser como Adán y Eva a un nivel más alto que Adán y Eva se acuerda de que ellos hablaban con Dios puede ser que sea un nivel más alto pero dice y Dios mismo estará con ellos que quiere si esta esta riqueza de su bondad porque esta es riqueza de la bondad si o no imagínese cuál es la riqueza de la bondad que está preparada para nosotros en Cristo Jesús cuál es tenemos explotamos solo de pensar o imaginar y ahí mismo dice y enjuagará Dios toda la lágrima y todos los ojos toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir y hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y también me dijo ya todo está hecho yo soy el alfa y el omega y le dice y el principio y el fin y habla del agua y dice y el que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el que salga nosotros somos vencedor a través de Jesucristo pero y dice pero los cobardes y los incrédulos y ahí dice a todas las cosas verdad de acuerdo a lo que estaba establecido de acuerdo a ellos y y el 9 saltemos al 9 entonces se me entonces se me acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas y dice y ya comienza a decir todas las cosas que van a pasar verdad y referente a esto entonces saltemos hasta el 22 saltemos todo esto por eso les digo si quieren leer realmente está muy interesante y nos hace ver cosas y el 22 dice en ella no vi ningún templo en ella no vi ningún templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo que que cosa más porque vemos que a través de los tiempos Dios siempre dijo que tenía que haber un templo verdad y tuvieron que y después viene Jesucristo y dice ya no es necesario un templo porque ahora ustedes son el templo y morada del Espíritu Santo y de ahí viene y vemos esto y dice ya no se preocupen del templo porque ya no va necesidad de eso todavía dice acá porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo y dice y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna casi lo mismo que vimos anteriormente que brillen en ella porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es la lumbrera y si siguen leyendo son hasta el 27 lo podíamos leer pero como les digo quiero tengo poco tiempo pero los animo a que lo lea pero así como la palabra dice que nosotros somos luminares nosotros somos los que vamos a iluminar no nada más aquí en la tierra sino imagínense vamos a hacer esa luz replanteciente aún en los lugares celestiales porque aún a Jesucristo le llama la estrella le llama y aquí mismo le está diciendo que Él será ese iluminar todas estas riquezas son los tesoros escondidos en el amor de Dios por la gracia y para nosotros el poder realmente reinar con Cristo podemos ver todos los adjetivos donde dice luz, vida esta vida gratuita si ven el 22.5 si ven el 21.3 está hablando de cosas similares y también habla de la vida gratuita pero como les decía esto nos permite ver un panorama en el cual vemos los propósitos de Dios para diferentes para diferentes grupos si podría decir pero igual podemos ver su amor su infinito propósito y beneplácito para todos y poder reinar con Cristo desde el momento que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo y podemos ver el propósito de cuando Cristo venga por y con vemos todas estas formas que cuando Jesucristo venga por los santos y con nosotros vamos a segunda de Corintios y tal vez lo lleve un poquito corriendo porque yo sé que ya me queda no tanto Corintios Corintios segunda de Corintios capítulo 5 del 1 al 10 y sabemos que si sabemos que si se deshace la casa terrenal permítenme 10 de Corintios vamos a solo dice un poquito pero sabemos que si se deshace la casa terrenal esta tienda que es nuestro cuerpo Dios nos tiene preparado en los cielos un edificio las riquezas en abundante en las riquezas en abundantes planes dice sabemos que si se deshace esta casa terrenal está hablando del cuerpo esta tienda que es nuestro cuerpo Dios nos tiene preparado un edificio preparado en los cielos un edificio una casa eterna una casa eterna las abundantes riquezas no solamente las que están aquí en la tierra sino las que están en el cielo cuando se y unió todas estas ¿verdad? y dice Dios tiene preparado en los cielos un edificio una casa eterna no hecha de manos humanas y por esto también gemimos pues deseamos ser revestidos en aquella nuestra casa celestial maravilloso porque así se nos encontrará vestidos y no desnudos así mismo los que estamos en esta tienda que está hablando igual del cuerpo ¿verdad? gemimos con angustia pues no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida pero Dios es el que nos hizo para esto mismo y quien también nos ha dado el espíritu como la garantía por eso siempre vivimos confiados pues sabemos que mientras estamos en el cuerpo estamos lejos del Señor porque andamos por fe no por vista pero estamos confiados y preferimos mucho más dejar el cuerpo para que habite junto al Señor está hablando de este cuerpo ¿verdad? las cosas que yo pretendo que son importantes prefiero dejarlos así como Pablo decía para ganar a Cristo decía la vida en Cristo para que poder realmente poder ver y visualizar las cosas lo eterno son son cosas maravillosas pero por tanto estamos en este cuerpo como si lo dejé si estás en este cuerpo haz como que si ya lo hubieras dejado y no procures agradarlo porque todos nosotros hemos de comparecer en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el pago según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras he estado en este cuerpo la reconciliación con Dios el fruto del ministerio el fruto entonces voy a cerrar acá tenía más versículos pero pero esta sería la conclusión y Dios me lo bendiga y para mí es realmente si se podría decir explosivo poder imaginar en ese tiempo y poder decir wow un día nosotros vamos a estar recibiendo toda la herencia todo lo que Dios ha querido y vamos a tomar posesión no solamente de nuestra casa celestial dice sino también de toda la herencia en lo que se refiere a la casa celestial Dios me lo bendiga son lo mejor Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga